El impacto de la pandemia del coronavirus en la economía llegó a los prestadores de servicios turísticos de Playa La Bocana, perteneciente al municipio de Markelia. Al menos 40 restaurantes viven la crítica situación por la que atraviesan, ante total parálisis de la actividad turística de la que dependen. Es una tristeza, porque nosotros esperábamos con mucho gusto la Semana Santa. Ya habíamos almacenado de pescado, ya invertimos demasiado. Y con esto que pasa, pues nos viene a dar en la torre. Y no nada más a nosotros como prestadores de servicios, sino al mismo municipio de Markelia. Porque si La Bocana vende, también Markelia se beneficia. Entonces, es una tristeza. Gabriel Hernández, prestador de servicios turísticos de Playa La Bocana, exhortó a las autoridades correspondientes poner en marcha un plan de atención emergente a este sector. Y si es necesario que regresen a ver a La Bocana, a Las Peñitas, La Barra, que también dependen del turismo, dependen de la pesca. Entonces, que por favor, pues no se olviden de que sí padecemos los estragos de la pandemia. Entonces, que miren, que regresen a ver, que no se olviden, pues. Los accesos de playas de Costa Chica permanecen cerrados como medida de prevención por el COVID-19. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.